Estamos con tradición en vivo, aquí tenemos amigos y amigas, el animador oficial del evento, cuéntenme cómo se sienten estos ánimos, porque usted va a ser el que va a llevar la voz cantante. Se llevó a cabo lo que fue la elección de la reina del 28 Festival del Maíz, la reina juvenil, la reina infantil, se hizo la fiesta del recuerdo y también se hizo un carnaval del recuerdo. Vino también los veteranos de la Olimpia y han habido una serie de actividades, hoy nos levantamos a las 2 y media de la mañana para hacer la alborada. ¡Mierda qué bonito! Cómo saltaba la gente en la cama, por cada bombazo era un borrazo. ¡Qué interesante! Aquí está el animador, el que le pone la figura a todo mundo, especialmente para mover el esqueleto, para que se levante temprano. Exacto, correcto, mire, es bonito y si se despierta, denle gracias a Dios por la vida, por el trabajo, por la familia, porque no hay cosa más bella, gracias a Dios. Hay que agradecer por todo, hasta por las adversidades, porque todo pasa con un propósito, ¿no? Eso sí es cierto, hay que dar gracias a Dios. Bueno, felicitarlo en este momento, lo están viendo amigos de diferentes países, España, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador y por cierto, la laboro con Tepeque. Ok, saludos especiales para todos los amigos a nivel mundial que nos miran a través del mochilero. 14-13. 14-13. Hay que a la gente, allá en la charada de El Salvador, pues el pulgarcito de Centroamérica, saludos especiales para ustedes. Allá pues a los amigos de Nicaragua, Costa Rica, a toda la gente pues allá de República Dominicana, a los amigos de Cuba y tantos países que hay. 15-13. Impresionantes porque cada uno tiene una belleza y una riqueza. El mundo, tierra de mujeres bellas y hombres trabajadoras, ¿no? ¿En qué fue a finales de eso? Y cómo evolucionó el internet, ¿verdad? Que nos ha cambiado, porque de un momento a otro estamos en cualquier país a través de un video, ¿verdad? Qué interesante, cómo nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Hoy hay más conocimiento de país a país, de lugar a lugar. ¿Algún tema en especial que quiera de la marimba de colaboreños? Ellos están dispuestos a complacerle un tema a usted. ¿Cuál le gusta? ¿Usted escoja? Bueno, para todos los amigos que nos ven en diferentes países a través del mochilero 14-13, que por primera vez estamos aquí en la labor de Cotepeque. ¿Qué tal le parece para los enamorados que les gusta esa música? ¿Pecado de Amor la tiene ahí? ¿Con placas? Ya no sé con punto de vista. ¡Con placas leí! ¡Está colgado! ¡Pero, está colgado! ¡Está quieto! ¿La tienen? ¿Pecado de Amor? ¿Con placas leí, pecado de amor a este güiro, ajén? ¡Ya va a llorar también! No sé si fue un castigo. ¡Castigo! ¡A ver! 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 Felicitas a Nuevo Pueblo Vienen a la noche 28 festivales de Dubai Vienen a la noche 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 Vienen a la noche